Pero lo más importante es que el autor de estas cosas Tan bonitas que ustedes están viendo Es de acá Y que la biblioteca no solo tiene libros Miren, estas obras que nosotros tenemos acá Son de un artista local Que se llama Diego Galvez Él pinta y hace estas obras Que son muy bonitas Y de hecho acá hay una Que se llama Mocha Dick Los libros no son solo los libros Fó, me cabece, uno ve en su casa Sino que tenemos libros que tienen muchos dibujos Como ese Como este, así Ahí tenemos información del pueblo Este es de los horticultores Acá de San Pedro Yo tengo varios de estos Si alguien le gusta se lo puede llevar Todos los libros tienen un código de barra Tienen información acá en el lomito Este aquí lo tiene con números ¿Saben para qué son esos números? Ya, y este espacio Cierren los ojos De a poquito Entren, entren Este espacio es mágico Tiene muchas cosas lindas Sin chocar Sin chocar Sin chocar Ya, ahora Abradlos Miren Hola, soy Paula Medina Y hoy estamos con la visita del colegio Paulo Freire Primero básico B Y me acompaña la profesora Camila Olivera Quien nos va a contar un poquito De cómo fue la experiencia De la visita de este curso A las dependencias de la biblioteca Bueno, comienzo Agradeciendo fundamentalmente Esta visita Que también ustedes promovieron Como colegio Estamos totalmente interesados Ante estas instancias pedagógicas Vengo con mi curso Primer año básico B Que ellos están finalizando ya Prácticamente el proceso lectoescritor Así que es algo fundamental ¡Suscríbete al canal!